Déjame ver el título Nuevo comienzo ¿Cómo mierda pongo acentos? El Chucky Puñalada, así se llama el otro PJ El Chucky Puñalada, olvídate pa Me reparo de mano Chucky Si el Eddie se paraba de mano Este se recontra para de mano Si el Eddie se paraba de mano Este peor, padre, este peor Porque el Eddie ahora está hecho un señor El Eddie, ¿sabés qué es ahora? Un caballero, brother Un caballero, pa Este no anda con sus peticiones, brother No anda con ninguna sus peticiones ¡No! ¡Ay, me asusté! Mirá Mirá qué fachero que soy Yo no voy con Chucu, pa Mirá Cucu, 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 cucu Cucu, cucu, cucu Cucu, cucu, cucu Mirá, mirá, mirá los tatú Es más Me saco la María Visera Mirá Tengo la cabeza tatuada Y el corte bien de tu ropa Un rubiecito, blanquito Mirá Me puse el coso rojo ese Porque soy el verdadero Kratos ¿Quién se hace el piola? Tu hermana cada rato A ver Ahora sí Patterson Este returro No O no que soy returro yo Guacha ¿Eh? Turrísimo soy yo, ¿eh? La concha de tu madre A ver si tengo droga ¿No hay suficiente policía Para vender droga? No, amigo No me deja vender droga Dormiste entonces, zorra Mirá, vete Vete, vete Puede ser uno, ¿eh? Ah, mentira Tómpio Mirá, dime, brother Eh, ¿qué onda, compa? ¿Te parás de mano vos? ¿Cuántas veces te querés parar de mano? ¡Te parás de mano vos, no! No, compa, yo no Ya está Bueno Cuatro veces no Tomántela Uh, compa Gato de mierda, che No, acá no Gato de mierda este ¿Qué se piensa? Lo dejó bien pillo a este ¿Qué se piensa este gato? Cambié el cero Porque el otro se cayó, gente Ahí entró uno Para qué me está hablando El Bowix A ver No, listo Listo No, ¿por qué no puedo cambiar de... ¿Eh? Amigo No pude sacar el arma Este gato se piensa que yo soy un heel Pero no, lo senté Sentado, pete ¿Qué onda, pa? No No ¿Quién? 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 Fuiste vos la concha, tu madre Policía, hijo de puta Ni a la poli ¿Quién? 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 ¿Este fue? No, este es un bot ¿Quién fue? ¿Quién me dispara? Yo me reparo de mano, pa ¿Qué onda, compa? ¿Vos me disparaste recién? No, compa Que te voy a disparar Ah, bueno Todo piola, todo piola ¿Quién te robó? No te robaste ¿Cómo que te robaron, compa? Acá hay que robar regatos Está regalado El único que roba acá Soy yo ¿Quién te robó? Decime que lo vamos a buscar Vení Compa, me robaron de una moto Perdió el cierre Todo Tengo un solo auto acá Vení, compa Vení Subite, compa Subite Subite que yo me recontra Remilparo de mano, padre ¿Para dónde vamos? Para el infinito Y más allá, bombón Porque, date Con vos Y a todos lados Uy, allá hubi uno regaló Los dos los robamos ¿Vos los cachás? Vale, de una, loco No, esa era de los blue Con los blue está todo piola ¿Qué onda, pa? ¿Qué corré? ¿Qué corré? ¿Qué corré, pa? Uy, este es un bote Pero ese es inmercado, duro Ya sé, ya sé Pero pensé que no, bro Vos sabés Pero vos sabés, compa Yo estoy re atrevido acá Yo estoy re atrevido acá Yo en la ciudad estoy re atrevido De una, te la digo, eh Yo soy de más picante acá ¿Quién te quiere? Quietito, quietito, quietito Quietito, quietito Acompañó Compañó, compañó Ay, se me paró el corazón, boludo Sí, a mí se me paró El chupichu No, ¿qué le pegás? ¿Qué le pegás? Compa, compa, robale Cachalo, cachalo Cachalo, compa ¿Sabés qué voy a hacer, compa? Yo tengo los recódigos Así que sabés qué voy a hacer Yo no te voy a robar nada Yo te voy a decir Que vayas a esa esquina Y que te recontra Pare de mano a los tiros ¿Tenés arma? No, loco ¿No? Quieres decir que era me una Anda, cagá Entonces te recagás Entonces te re robo Entonces sí que te robo Te re robo Te re robo Una radio, una tele Una radio, un teléfono No, no, más así Hasta YouTube De vuelta Dale, pa, dale, pa ¿Qué onda con vos? ¿Qué onda? Claro que compa Está tardando mucho ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, eh? Hacela cortísima Porque te duermo No me estarás mintiendo Mirá que yo tengo ojo Ojo de la pala, gato Pasame la radio del teléfono Toco, gato Concha tu madre, gato No, no, no No le quité No le quité eso Eso no, eso de puto Lo que roban radio y teléfono Son todos putos ¿Se lo doy o se lo doy? No, no se lo de Subite, compa Subite Vamos a robar otro gil Igual a este no le creo una mierda Así que Tira la pierna Por aquí Concha tu madre Que esa es la última vez Que no tiene nada La próxima vez Que te robe Que creo que tenga algo Al menos Gil Concha bien de tu madre Compa Yo no me reparo de mano El de toque El de esto soy El de esto El de esto Pa, olvidate Liquido No me dejaste robar El de esto Y la radio Compa Me acaban de robar todo No tengo ni eso Uy, no me la conté Compa Yo pensé que tenías Pensé que estabas Tirando la del mala leche Y ya te estabas por robar vos Vos sabés Yo te reconozco Compa Yo no hago tregua con nadie Me cago en tiro con cualquiera Así que bajate Bajate que te robo Bajate que te robo Bajate que te robo No tengo nada Bueno, bueno, bueno Entonces subí, subí Ahora somos amigos Somos amigos Está todo bien Como vos decime Que te robás Que yo lo cago a palo Me probó una moto, loco Amigo, el chabón Era el re típico negro Que se re conoce con todo El chuki ¿Dónde vamos? Vamos a buscar un pollo, loco ¿A quién le decís pollo? Gato, pollo o vos La concha de tu madre Un pollo para robar Gato Ah, bueno, sí, loco Como vos está todo bien, amigos Si te hacen algo Va a avisar Que yo te re defiendo De una, eh Olvidate, loco Encima me robaron Me robaron el fierro Ahí está, listo Ya tengo la personalidad Este va a ser un turro bipolar Encima me tiraron al río Eh, compa, eh Que se pelean, compa Que se pelean, compa No No Me bajó Dale, tú dale Me rígiste la moto Sí, sí Me rígiste la moto Me rígiste la moto Uy, me bajaron Ay, pero lo bajé No 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 Uy, amigo Olvidate Mirá Me da la musiquita Que ponen Así da gusto morir Padre Yo tomo cerveza Y me gusta la chica Eh, pero qué pasa, loco Acá no, acá no hay quilombo, boludo Acá no hay quilombo, boludo Acá no hay quilombo, boludo Acá no hay quilombo Para que sea música Eh, 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 eh Yo tomo licón Yo tomo cerveza Y me gusta la chica 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 A vos te gusta la chica, compa ¿Te gusta la chica a vos? ¿Te gusta la chica? Hola ¿Qué es esto? No, mirá todo lo que hay Eh, a vos te gusta la chica ¿Qué le gusta la chica acá? Me gusta tu chica La rubia puta es No ¿Qué onda acá, compa? ¿Qué onda acá? ¿Qué onda con ustedes, gato? Me rehicieron la moto, eh A ese lo agarro, vendetta Por mi papa Compa, ¿me apretá el auto? Bueno, gracias, gracias Compa, gracias Eh, 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 eh Tranquilo, loco No hay por qué llegar a la violencia Estamos entrenando Dale, Gil Golpe por golpe Estamos entrenando, Bábitón Ah, ah, ok, ok, ok Estamos entrenando Estamos piola, estamos piola Ninguno se mató Yo tomo zilco Y me gustan las chicas Y me explican ¿Dónde está que me hizo la moto? Ese lo hago pollo ¿Fuite vos? ¿Fuite vos? No No No, amigo Te juro que pensé que eras un cimente Vení que te llevo a Lopi ¿Dónde estás? Porá Te llevo a Lopi, te llevo a Lopi ¿Querés que te llevas a Lopi? Ok Amigo, te choqué Pero a propósito 100% pensando que eras un sin cerebro, brother Está bien que soy maldito Pero tampoco tanto, pa ¿Y a vos qué onda? ¿Te gustan las chicas? ¿Te gustan las chicas a vos, compá? A mí me encantan Me encantan, amigo Te encantan Bueno, bajate entonces Porque acá yo soy retro, los gatos Bajate No, no Bajate acá nomás porque te mato Por favor Bajate acá nomás porque te mato No Acá somos todos fans de los jueguitos de la computadora ¿Qué es la chica? ¿Qué es la chica, gato? ¿Qué es la chica? No, no, pero sí Pero los jueguitos de la computadora también, boludo Bajate y le arreglamos a las piñas Las piñas, las piñas Sin pistolas, nada Y si me atropellaste Ha sido lo mismo Ah, es verdad, es verdad Bueno, dale Subí que te llevo al hospital Te pesas Dale Porque no te guste más la chica, gato Soy nuevo en esta city, eh ¿Soy nuevo? No entiendo nada Bueno, chupamos un huevo Mirá que rima que te dice No me la conté No me la conté, Ine ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Tu hija comprejó eso? No, no me la conté Que se tiró de palomón Y yo que estaba haciendo la buena acción del día ¿Ve? Como dijo Jesús Nunca seas bueno con un gángster negro Enseñale a esos malditos Que man Y patearles el trasero Eso dijo Jesús en la Biblia ¿Qué pasa? Oh, perdón, perdón Esta es mía, gato Bajate 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 que es mía Bajate que es mía Bajate que es mía Bajate que es mía Gato de mierda Este gato de mierda Me robó la moto Y encima no se bajó ¿Cómo querés? Eh, eh, bajate Bajate Bajate, bajate 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 Bajate, boludo Entonces baja el sed Baja el sed, gato ¿Qué te pensás? Que me haces la moto, Gil Eh En mi nariz se me la hizo el gato Eh, me acompañé a Raúl Cero, loco Me quedé sin celu Yo soy re picante, gato ¿A qué le decís celu? Yo no soy ningún celu Yo soy una persona Te reconozco acá nomás Gil de mierda Dale, loco Yo no he conseguido un celu Está bien, está bien Te consigo un celu, campo Pero que nadie te moleste, pa Porque yo me pongo remal Si alguien te jode ¿Vos sabés, no? Si alguien te hace algo Yo me reparo de mano, compa De una, te la digo La pongo re piola acá ¿A dónde vamos? ¿Querés un celu? Y a robar un celu Y una radio Si me haces la dos ¿Querés un celu? Bueno, tomá, capo ¿Vos querés un celu? Tomá Te doy mi celu, pa Porque vos Sos una luz, pa Nadie te tiene que joder a vos Nadie te tiene que joder a vos ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? No, what? Amigo, decí que no te di Te quería patear la moto Y tirarte de la moto Uh, me tiraste un tiro, gato Perdón, perdón No pasa nada No, somos amigos No vale que no pasa nada La concha de tu madre Si no te rompo el orto, gato De mierda Vamos con un par de moños Vamos con un par de moños acá Gracias por volver Bueno, el primero de 10 Este no es ese Disparate el Chucky El Billy disparo Chucky puñalada Como vos le quieras decir Este no tiene ni nombre ¿Qué marcaste en el mapa, loco? El Chucky del 3-0 ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¿Qué marcaste en el mapa? Yo no marqué nada en el mapa, gato ¿Vos qué marcaste en el mapa? ¿Vos marcaste algo en el mapa? Bueno, entonces no hablé Entonces no hablé, gato Entonces no hablé Porque te hago pollo, Gil ¿Te querés cambiar la ropa? No, así te intentamos Bueno, bueno, bueno Entonces no te cambié nada, gato ¿Qué te pusiste? ¿Una tanga de barbijo? ¿A quién le decís, puto? Yo no soy ningún puto Yo no soy ningún puto, gato de mierda Ahora te quedé acá No, no, no ¿Te pensás, gato de mierda? Estoy repicado yo La concha de tu madre ¿Cómo me ha decís, puto? ¿Te pensás que soy un Gil? ¿Te pensás que soy un Gil? La concha de tu madre Yo tomo cerveza y me gusta Bájate, bájate Bájate, 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 bájate ¿Qué haces interrumpiendo la fiesta? Bájate, 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 bájate Zorro bájate Tomá, uno, uno menos Bajé a uno, bajé a uno, eh No me la conté que era el zorro A casita No me gustó tu canción, eh No me gustó tu canción, puto ¡Ay, ya me duele! ¡Ay, ya me duele! ¡Ay, ya me duele! ¡Ay, ya me duele! La única paja acá Me bajó el zorro, hijo de puta tesoro ¿Y a quién bajé amigo de ellos? Ayer entré amigo y lo bajé al zorro off stream, boludo En un uno versus uno, eh Lo bajé pero él estaba arriba de la moto O sea, contó pero no contó Pero contó, aunque no contó Pero sí contó, perra Así que zorro, eres mi hijo Si pensé esto, eres mi puto hijo, perra La única cagada de acá Que no es una cagada de realidad Lo más lógico es que no hay MS, amigo Imagínate si Boludo, literalmente acá hay muertos Pero 28 muertos por minuto O sea, en un MS Se muere de 3 Yo tomo cerveza y me gusta la chica Y te explica Dale, pa Veníte, Mese No me la conté ¡No! No me la conté, que había una con telequinesia Había uno volador ahí, pa Estaba el gato volador No me la conté Ah, ahí está el MS Ahora sí Ahora sí está el MS El NerdMS es este Mirá la cara que tiene El NerdMS Dale, NerdMS Ayúdame, perra ¿Qué sabes? Ah, algún admin que Después del titulete que ponga Entre paréntesis ponga Dobus Light Para que la gente no se confunda Gracias, Doc Gracias, Doc A ver, a ver, a ver No, no tengo teléfono por buena gente Amigo, le di el teléfono a uno Yo tomo cerveza y me gustan las chicas No, mirá House Entry Esta es la casa de uno ¡Oh, doctor! Pará, doctor ¿No tiene un chaleco ahí? Ahí atrás Doctor, usted no me agrada Y yo no le agrado Pero si usted colabora Le podemos hacer Podemos llevar un acuerdo, doctor Lo único que quiero yo Es salud pa' mi family Salud pa' mi family Y mirá cómo te apunto Mirá Pa' que estemos cara a cara, perro Porque no me gusta Que uno esté más alto que el otro Acá se está cara a cara, gato Mirá Mirá cómo te puedo disparar Mirá La víbora que dispara Pa' la víbora que dispara Uh, uh Enemigo, enemigo, doctor Doctor Uy, cómo me paro Cómo mierda me paro Ahí está No, para Ahí está Vamos acá, enemigo, doctor Vamos acá, enemigo Acompáñeme, doctor Vamos acá, un par de enemigos Yo voy a ser su escolta, doctor Usted va a estar a salvo En todo lo que quieran hacerle, eh Me oyó, ¿no? No, está re cagado el doctor No, el doctor El doctor prefiere ser una víbora, bro El doctor prefiere ser una víbora Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Quiero cagarme a tiro Así que Que se baje todo Que lo recago a tiro Y me explica Amigo, y pensar que yo al principio Roleaba así en el live Que es mucho más serio Ante, hijo de puta Quieto, 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 quieto Estaba yéndome Estaba bien, quieto, 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 quieto Pero Pero ¿Qué haces? Pero No, 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 bro Sorry, no ¿Qué haces? ¿Y ese? ¿Qué le dispara al doctor? Bueno, dame todo lo que tenés Perdón, perdón ¿Qué tenés? No tengo nada Soy pobre ¿Ah, sí? ¿Sos pobre? ¿Y qué es esa pistolita que tenés en la cintura y esa que tenés en el pecho? Dos pistolas tenés Pues No es nada Ah, no es nada ¿Y qué onda esa bandanita? Eh, eh, eh Mi coche Cabió, cabió Eh, eh, eh Mi coche Me cago en la puta madre Mirá Mirá Si vos respondés te acertijo No te mato Pero No, no, no Sorry Entonces, vamos a hacer una cosa O me das algo O te mato ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Dos brazos? ¿Dos piernas? ¿Pero le falta la cabeza? Sí ¿Divo? Tú Adivinaste, bro Ahora vamos al hospital Doctor 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 Tenemos un herido Doctor Está heridísimo este gato No sé qué le habrá pasado Le juro que creo que se demayó Por falta de azúcar Doctor No, el doctor está en la última Bueno Lo dejo solo Para que arreglen su problema Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La gorra La gorra La gorra ¿Ves cuánto poli hay? Cuatro poli Listo Viene la poli Lo siento a todos los poli Pa ¿Qué onda? ¿Me vas a golpearla? ¿Me vas a golpearla? No me vas a golpearla Bajate Bajate del auto invisible Bajate del auto invisible Bajate del auto invisible Para 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 Quieto 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 Bueno Cabeza de mono ¿Qué onda monkey? No te come ninguna vos monkey ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No dame todo lo que tenés monkey ¿Qué onda? ¿Con quién me estás? ¿Quién soy vos hijo? ¿Quién soy yo? Te voy a dar mi nombre y mi apellido Tiene el número de documento por favor Perfecto No Ayuda Dale compá Anda girando todo lo que tenga compá ¿Qué onda vos? ¿Quién te hagas de chopper loco? ¿Quién te hagas de chopper? No Ni pedo Dale Dame todo lo que tenés Dale Dale Vos también Vos también Vení para acá Vení para acá Me dejás el celular que ando seco Muy seco Sí Sí ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Dale ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Uno Te voy a dar 10 segundos Uno Dos Diez No Mirá eso ¿Qué están haciendo? No No Pero pará Ahí sí te relarga la concha de tu madre Pero la concha de tu hermana Está bien Te llevo al hospital nomás Pero porque me agradá nomás Pero vos Si querés Tenés un pasaporte mejor Ir a la otra city Que no te maten Vos tenés que dar la cosa rápido Pa Vos tenés que dar la cosa rápida ¿Pero en qué city estamos? ¿En qué city estamos? Eh Los monos no hablan gato Los monos no hablan Cargaron a los del tren de aragua Cargaron a los del tren de aragua Trin de aragua Trin de aragua Eh Vámonos del tren de aragua Vamos búscalo Deada 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 ¿Dónde estás querido? ¿Dónde te encuentran? Ahí estás pa No veo nada No se peguen acá Marillota Hola Eh Hola Pendejo de mierda Tú Me cago en ti ¿Por qué en mí? Porque sí Porque eres una mierda Eh ¿Por qué? Si yo no te conozco Nunca te vi en mi vida yo Pero que acabas de matar A un hombre Inocente Él no te hizo nada Sí No me dio lo que quería Y yo estaba robando Pero Pero por qué Eres un Usted puede ser una mierda Pero el que meterte a hacer algo Y no te unirás Tú eres muy malo Me cago en ti Te bancaba un uno a uno Gato de mierda Te banco un uno a uno Pero solamente a golpes Sí, más vale Pero si te bancaba un uno a uno Gato de mierda A la concha de tu madre Ah, pillo, pillo, pillo Oh, pero bueno Reventado Listo, sentado Sentado Quema Pero bueno Bajate 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 vos también Lo yo a Loppi Lo yo a Loppi Pero bájense que quiero tiro Bajate, te dicen Dale, dale, dale A los tiro A los tiro Se me cago el mané Se me cago el mané Cuidado, cuidado, cuidado Dale, dale A los tiro A los tiro A los tiro A ver, a ver ¿Qué está pasando acá? Yo tengo nada Soy inocente Eh, 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 eh Pará, pará A los tiro, a los tiro No, no me dispare No me dispare No Me disparó él Relájense, relájense No, bro No No No, le di un tiro a la cabeza No, le di un tiro a la cabeza No, le di un tiro a la cabeza Es inmortal Es inmortal Eh, es inmortal Maldito inmortal Maldito inmortal Eh, ¿por qué me disparaste? Mamá, que has disparado Ah, tu amigo me disparó, idiota No, 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 no Sabía que ibas a traicionarme, idiota Tú y yo tenemos asuntos pendientes, ¿ok? Ok, ok, vamos a hacer una cosa Pero... Pero... Tú me acompañarás Y me llevarás Y me llevarás al hospital cuando yo caiga Me arreglaré, me copian Tengo todo un juego Ok, ok Tú, ¿a dónde vas para hacer ejercicio? Que yo también quiero esos abdominales Oh, no, un pelado de docks Pues nada, hombre No me respondes Que tampoco sea falta Doctor, estoy aquí Todavía está en el suelo No te puedo responder, amigo Doctor, no le hagas el sepea al suelo No, no está muerto, está herido Ah, perfecto, pues Mejor Ya se pondrá mejor Por cierto, señor MS Que Dios se lo pague Seguramente Estamos, amigo Gracias, bro ¿Qué me pasó? No me acuerdo de nada Te contraté un golpe en la mejilla Uy, no me la contéiner Te hice una cabillita para que se te pare ¿Cuánto le doy, doctor? Por si usted, 300 dólares Está bien Y un teléfono Dos teléfonos celulares No tendrá uno por la duda Porque me quedé sin la última ¿Vos quién sos, Doc? ¿Quién sos vos, Doc? Es que le salvó la vida ayer Y antes de ser ¿Cómo? Ahí te di Ahí te di Alvarito Alvarito No, le diste otro, compa Uh, bueno, que te lo dé Láselo al Doc Pero, ¿qué me dio? ¿Un celular? Un celular, perro, fish ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? Todo bien, bro No, tengo uno Está bien No, no Pelea de banda Pelea de banda Pelea de banda Yo voy a salir a robar, pa Eh Pestame una vuelta Pestame una vuelta, gato No, amigo Viene el del eco El del eco de los Andes ¡Ah, me llegó, gordo! ¡No! Guantapeado, pa ¿Quién te bajó, Bronstone? Pepeito, Pepeito ¿Dónde estás? ¡Resiste, brother! ¡Resiste! Lo bajaron, compa Lo guantapearon Parece que no pega mucho tu bro ¡Nah! Lo durmieron de una sola Es el chitero Ese pega todo Sí No pareció, eh Se durmió de una recién No, la gorra La gorra No me la conté ¿Qué está la gorra, compa? Me van a tirar causa Y yo te estoy salvando la vida No me la conté No me la conté No Oficial Se están disparando Oficial ¡Ah! Guarda, guarda, guarda No, eso es caral Ah, sé que policía Yo era policía en este server ¿Te acuerdas que yo entraba con un polio? Era con este Igual, alguien que me avise Si el otro server ya está ready Así dentro ¿Cómo va, bro? ¿Me prestás la moto? Ah, pensé que lo tiré ¿Ya está ready? ¿Sí? Hace rato No me la conté Ya entro entonces ¿Qué hora es? Doy media Uf No me la conté Dinera Pará Un último tiroteo en este Me voy al otro server Pero voy a hacer un buen tiroteo No ¿Qué? No me la conté Que está Godzilla No me la conté Que está Godzilla La concha de tu madre Godzilla Godzilla La concha de tu madre Godzilla Oh my god Vamos Está Godzilla, loco Mátenlo, mátenlo Mátenlo El diablo El diablo Godzilla, hijo de puta No Ese de los vagos Brother ¿Vos sos de los vagos? ¿Qué tenés con los vagos? Gil Los vagos son re-heales, gato Decime dónde está Capi Dale ¿Dónde está Capi? No me la robé la moto No me la robé la moto Lo puse o no Uy, sí, sí, sí Que se baje Que se baje Bajate, gato Bajate, gato Cagón, puto Cagón, trolo Un auguro, trolo Me comió la lengua este tipo Vamos, dog Resiste Resiste, amigo I'm a Barbie girl Hola Vamos a bailar a la cola Gracias, brother ¿Qué me ha pasado? Creo que te pegaron una somata de hostias que no veas No, creí que estaba parado Todavía me ha ocupado Pero bueno ¿Qué abdominales tienes, chaval? ¿A dónde vas? Tú, ¿a dónde vas para hacer ejercicio? Porque yo también quiero esos abdominales No, no, un pelado de Dobux Pues nada, hombre No me respondes Que tampoco sea falta Doctor, estoy aquí Todavía está en el suelo No te puedo responder, amigo Doctor, no le hagas el CP al suelo No, no está muerto Está herido Ah, perfecto Pues, mejor Ya se pondrá mejor Por aquí, señor MS Que Dios se lo pague Seguramente ¿Estamos, amigo? Gracias, bro ¿Qué me pasó? No me acuerdo de nada Te encontraste un golpe en la mejilla Uy, no me la container Te hice una cabillita Para que se te pare ¿Cuánto le es vos, doctor? Por si usted, 300 dólares Está bien Y un teléfono Dos teléfonos celulares No tendrá uno por la duda Porque me quedé sin la última ¿Vos quién sos, Doc? ¿Quién sos vos, Doc? Es que le salvó la vida ayer Y antes de ser Ahí te di Ahí te di Alvarito Bueno, que te lo dé Lácelo, dale, Doc Pero, ¿qué? ¿Qué metió? Un celular ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? Todo bien, bro Está bien No, no Pelea de banda Pelea de banda Pelea de banda Yo voy a salir a robar, pa Eh Prestame una vuelta Prestame una vuelta, gato No, amigo Viene el del eco El del eco de los Andes Dame el huevo, gordo No Guantapeado Pa ¿Quién te bajó, bro? Houston Pepito Pepito ¿Dónde estás? Resiste, brother Resiste Lo bajaron, compa Lo guantapearon Parece que no pega mucho tu bro No Lo durmieron de una sola A veces me dicen chitero Ese pega todo Sí, no pareció, eh Se durmió de una recién No, la gorra La gorra No me la conté No sé qué tal la gorra, compa Me van a tirar causa Y yo te estoy salvando la vida No me la conté No me la conté No Oficial Se están disparando Oficial Ah Buena, buena, buena No, eso es un cadáver Ah, se te policía Yo era policía en este server Te acordás que yo entraba con un poli Y era con este Igual, alguien que me avise Si el otro server ya está ready Así dentro ¿Cómo va, bro? ¿Me prestás la moto? Ah, pensé que lo tiré ¿Ya está ready? ¿Sí? Hace rato No me la conté Ya entro entonces ¿Qué hora es? Do y media Uff No me la conté Inera Pará ¿Un último tiroteo en este? Me voy al otro server Pero voy a hacer un buen tiroteo No ¿Qué? No me la conté Que está Godzilla No me la conté Que está Godzilla La concha a tu madre Godzilla Godzilla La concha a tu madre Godzilla 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 la concha de tu madre Corrón Corra Oh my god Vamos Está Godzilla, loco Mátenlo, mátenlo Mátenlo El diablo El diablo Mi loco Godzilla Godzilla Godzilla, hijo de puta No No Ese de los vagos Brother ¿Vos sos de los vagos? ¿Qué tenés con los vagos? Gil Los vagos son re-heales Gato Decime dónde está Capi Dale ¿Dónde está Capi? No me lo robé la moto No me lo robé la moto Lo puse o no Uh, sí, sí, sí Que se baje Que se baje Bajate gato Bajate gato Cagón puto Cagón trolo Uno a uno Otro lo Dale gato Parate de mano Mirá cómo se cagó Te corro gato, eh ¿Vos sabés que está acá? So Gil Joder puta Eh, bro Me robó la moto, eh Llevame Vamos, vamos, vamos Arrancamos Arrancamos nomás, papá No, y ese Oh No, un niño Era un niño Chocaste un niño Ahí está, chocalo, chocalo Cortalo, cortalo No, no lo choqué Cogí a cien, toma Cogí a cien Ah, no Me caí, hijo de puta Me quitaste toda La salud No veo nada Uh, este es Zeus, compa Levantó la mano Sí, pero después robame la moto Levantó la mano No sirve, pa No, ¿quién dispara? ¿Qué? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara del niño? No, el niño Me duerme el niño No, niño Estoy a un tiro, niño Ah 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 Pará, gato Me toqueaste Ah Pará, no tiene un bote Por ahí El niño ese Pega una locura Ahora lo siento Pará Guarda, guarda Que va por allá No tiene un bote Y estoy a un tiro No, tengo meta Tengo meta Uh, dame meta Dame meta Uh, pará Está arriba Está arriba Está arriba Pará que estoy fumando meta, pa No me la corté No, no Nene ¿Dónde? ¿Dónde está? Estoy parando arriba, loco Arriba, arriba Decime que acá abajo hay agua Decime que acá abajo hay agua No sé dónde está el nene Pero voy a fumar una rica meta Antes de un pene Decía mi abuelo No Me está errando el nene Niño puto ¿Dónde está el niño violado? Niño violado Por ahí sí No, te está cagando a tiro Está arriba Está arriba Para mí está invisible el nene Tirame un ibuprofeno Si querés pelear Niño Encima lo que tienen Es que tienen niños Son inmortales Boludo Porque no tienen cabeza O sea, no le puede dar un tiro A la cabeza Maldito niño de mierda No, no me la conté, perro Balas gank Ahí tiene los balas Ahí tiene los balas Palas, balas de light Vamos a matar y contar La rama pinchada, loco No, el niño busca venganza No, ahí viene No No, te pinchó la rueda Tengo para repararlo Pero no sé Me va a agarrar tiro Me va a agarrar tiro Me la conté Que Sirocco no pudo entrar Al otro server Y entra a disparar acá Bueno, arriesgamos Lo estoy reparando Si viene, te doy un tiro Voy a cambiar el título Y le voy al otro server Dale, camioneta De mierda Apurate Dale, bendita zorra Apurate Ahí viene Ahí viene No, no 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 Alejate, niño Alejate, niño Gírate un igu-profé No, nene Un igu-profé Andrate, hijo de puta Déjame Niño, hijo de puta No, no No, no Con una podemos Con una podemos Pero llávalo pitar, hijo de puta Te estoy llevando Pero me está siguiendo El pendejo Peldotudo pajero ese Te dejame lá, ché, lá, ché Lá, ché Uh No, no, no No, no vieron nada No, no vieron nada Este es de los brazos No, mire ese Enrique Durazni Oh, qué rico, bacho Listo, listo Ahora sí, a los tiros Último tiroteo Pero no tiene que ser Con un niño Tiene que ser Con 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 alguien Que se pueda luchar Tiene que ser Con alguien De mi tamaño Puto Eh No Sí, sí, sí A los tiros A los tiros Arranca A los tiros ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te la ponga? Mano a mano Listo, corta Parate 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 de mano No No me la conté Ole Gato de mierda Ah, vos sos puto Yo me reparo de mano Rey ¿Quién te dijo lo contrario? ¿Quién veniste a ser pagado, puta? ¿Qué te parás, gato? Me caga trompada, putita Ah, sí Vení Vení Vení, puto Vení, dale, dale Me voy a cagar a trompada Por la coca Por la coca, Gil Por la coca Uy, me estás cagando, palo Por la coca, Gil Uy, estás re loco esto Por la coca, gato Por la coca Vamos, vamos, vamos ¿A qué le decís, gato? ¿A qué le decís, gato? ¿A qué le decís, gato? ¿Vos, Gil? Vení, vos seguís Vamos a seguir Vamos a seguir Con lo que estábamos, gato Vamos a seguir Espérame, espérame Espérame, que me quito la polera Eh, gato ¿Para qué me estoy errando todo? ¿Qué onda, gato? Estás re invisible Soy inmortal, puta No me dan cuenta Que soy inmortal Pero yo me reparo de mano Con los mortales iguales Uh, me recagué Pero no corras, cagón Parate, baro, cagón Eh, ¿qué pasa? Arriba la mano Ah, casi lo traicionan Pero no, me cagó No va, puto No Es pegada, es pegada ¿Qué pasa, loco? Auxilio ¿Por qué le pegás, loco? No, me mataron a un puto No, mirá el auto del lene Mirá acá, vení, vení Hijo de puta Descárgueme, bro ¿Cómo me va a ganar ese? Yo estaba viviticoleando Nooo Pará, boludo No, me pegué No, me pegué Y ese Gracias, bro No, no Soltame, soltame No, eh Eh, soltalo, loco Soltalo, loco Gracias, bro Ahora sí Vamos a robar Subite Te presto mi camioneta No, no Pará Pará, prestamelo Te presto mi camioneta Ahí está No, el nene Vamos a robar, loco El nene El nene no sigue, el nene No, choquea uno sin querer Nooo Chocate uno Que es re puto ¿Qué pasa, puta? ¿Qué onda, nene? ¿Te pará de tiro? Dejá ese hino, nene Te vamos a coger, nene ¿Te pará de tiro, niño? Ey El nene Persiguiendo a un niño Volá, niño, volá Volá, niño No, se repa, tío Vamos a lo entiro Vamos a lo entiro Vamos a lo entiro Le pincho a la rueda Pará, pará Está disparando, está disparando ¿Está disparando, vos? Eh, no hay parada ¿Está disparando, él? ¿O vos está disparando? ¿De vos acá o no está disparando? ¿Vos creo que va? Te le repincho a la rueda Eh, ¿qué te metés vos, Gil? ¿Qué te metés vos, Gaston? ¿Qué te metés? Boludo, soy de usted Nooo Nooo No, vos no sos, mío Mirá, vos no sos No soy del de atrás Del de atrás No soy tuyo Ah, bueno, bueno, bueno Ya no entiendo, se está aportando mal Y a este que, y a este que Le repinchó la rueda El pincharrueda más clenso Y yo, mirá, mirá ¿Qué onda cuando te está yendo así, eh? Uh, el niño se picó Dale, nene, dale Vení, cagón Igual no le puedo pegar en la cabeza ni en pedo Si es un niño Levantá la mano Levantá la mano, vos, Gato No, ah Al piso, al piso, al piso, dale Al piso, loco, dale Amigo, se mantiene apretado Literalmente ahí apreté solo una vez No, la mano ahí Dale, dale, loco, dale A ver qué tenés ¿Qué onda este? ¿Qué onda este? Apuntale Apuntale que lo revisa Apuntale que lo revisa, teatro Correte, nene, correte No, amigo, no le puedo pegar la cabeza Mira, ve, ve que le pegué en la cabeza ahí Y no muere Eh, vato, qué onda con mi compañero Eh, qué onda con mi compañero Niño, puto Eh, niño Tío, dale, niño Qué bajada, niño, Gil Qué bajada, niño Eh, loco, eh No, no Eh, conmigo, no No te conmigo, no Oye, ¿por qué se mantiene apretado? No te conmigo, loco Eh, loco, conmigo Era hora, ¿eh? Este lo dormís como tres veces, eh Se relló Por fin Por fin Por fin Una vez sola me dormís Pendejo hijo de puta No te conmigo No te conmigo